Estás escuchando El Borne. Bueno, tenemos esta obligación de estar atentos y solucionando todos los problemas en todo el país. En esto puntualmente sabemos que recientemente han podido estar en un encuentro de diferentes entidades, por supuesto, y también con autoridades nacionales, ¿no? Sí, estuvimos el día lunes en Casa Rosada en la presentación de un protocolo que fue publicado hoy en el boletín oficial y fue un acto multiministerial donde FADEAT participó y, bueno, estamos trabajando junto con las autoridades para ver si podemos encontrar una solución a todos los problemas que hay en distintos puntos del país. Bueno, en ese sentido consultarles. Ustedes están de la primera mano en las rutas, acompañando a los transportistas. El termómetro es muy variable y, por supuesto, muy complejo y sensible, ¿no? Sí, 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 tal cual. El problema es un problema único, que es el tema del COVID y la cuarentena y todo lo que esto trajo y produjo, tanto en la normal operación como en la economía. Y entonces estamos ahí en cada uno de los lugares tratando de solucionar estos inconvenientes que se van dando en distintas provincias con algunos gobiernos, tanto provinciales o municipales, que a veces confunden el cuidado de su sociedad, que está perfecto, así sea, y nosotros lo apoyamos y acompañamos esto. Pero, bueno, se confunde un poco cuidar a la sociedad con algunas medidas que terminan abusando y violando incluso algunas necesidades o derechos de cualquier persona. Sí, particularmente en este sentido ha habido denuncias penales concretas, ¿no? Sí, sí, hubo acciones legales, nosotros hemos, esto lo pusimos en manifiesto en la opinión pública, lo hemos puesto, lo hemos hablado con autoridades del Gobierno Nacional, con las autoridades provinciales, incluso mandamos nota, dejamos registrar nota en el Ministerio del Interior, e incluso, como bien sabés, un comunicado la semana pasada que refleja este gran problema. Sí, quería consultarte un tema que hemos dialogado con diferentes representantes del transporte, que es precisamente la figura del centro de transferencia o, digamos, de un acceso, de un punto de transferencia en distintas localidades como, digamos, un punto de solución frente a esta situación que acabas de enumerar, ¿no?, que tiene que ver con el acceso, el ingreso a las localidades. Sí, seguro, perdón. Sí, en realidad estos centros de transferencia de carga están apuntados con una visión distinta de lo que realmente es el transporte, y además va en contra de lo que es, desde nuestro punto de vista, el cuidado de la sociedad. ¿Por qué te digo esto? Porque primero, que los centros de carga lo que termina haciendo es todo lo contrario de lo que se busca, sino lo que se está haciendo es la concentración de gente en un mismo lugar. Eso como primera medida. Segundo, está errado el foco, porque el problema no es la carga ni el camión, el transmisor de este virus, no son las cosas, sino las personas. O sea, el que hay que hacer foco es en el conductor. O sea, lo que habría que hacer, no centros de transferencia de carga, sino este va a los choferes para cuidarlos, porque de hecho los choferes ya están muy bien cuidados por las empresas que cumplen un protocolo, que de hecho FADEAC sacó un protocolo los primeros días de la cuarentena, apenas se dictó el primer decreto, el 297. FADEAC sacó un protocolo, ni bien eso, para los principios del día de abril se firmó un acuerdo de un protocolo con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Transporte y el Sindicato de Cambioneros con un nuevo protocolo, y además de todo esto se volvió, bueno, con este nuevo protocolo que presentó el Gobierno Nacional el día lunes, y a pesar de todo eso las empresas algunas tienen otro tipo de protocolos, o mejorados por supuesto, adaptados a la actividad particular de cada uno. Entonces lo que deben hacer los estados es justamente apuntar sobre el control de la persona, y si se le hace un testeo y la persona está bien, no hay motivos por los cuales el camión tiene que ser derivado a un centro y donde haya que transferir una carga de un camión a otro, generando un costo adicional en una carga con la excusa de un riesgo sanitario, que no existe. La verdad que es interesante la perspectiva. Quería consultarte por otro tema que no es para nada menor, que es precisamente el financiero, lo económico, los costos en este marco, en marco de emergencia. Sí, a lo que venimos acostumbrados en los últimos tiempos, los últimos meses, los últimos años, los costos en sí, en líneas generales, están dentro de valores parecidos a los del INDEC y demás, bajos para lo que veníamos acostumbrando, ¿no? Un por ciento, dos, pero valores bastante estancados. Pero esto básicamente es porque nuestros dos más, a ver, nuestro principal costo que se casó hoy está con precio congelado, y, bueno, las tasas nacionales que algunas no aumentaron en el año y otras que sí, pero que fueron aumentadas en enero y después no se volvieron a modificar. Pero, bueno, el gran problema de los repuestos, los neumáticos y demás insumos que en el sector son generalmente a valor dólar, entonces esos sí están sufriendo aumentos. Así que desde el punto de vista económico está esa realidad que está viéndose seriamente comprometida por la baja de la actividad. Cuando arrancó la cuarentena, el sector llegó a estar en un 70 por ciento parado. Después, a medida que se fueron abriendo algunas actividades, ese 70 por ciento fue bajando y hoy está a algunos puntos por debajo del 50 por ciento, pero, bueno, las perspectivas del futuro no son muy alentadoras. Eso iba a consultarte, por último. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuáles son tus proyecciones en frente a lo que va del segundo bimestre de este año? La verdad que todavía el segundo bimestre es muy incierto. O sea, el segundo, yo diría el segundo semestre, el segundo bimestre ya cerró y, bueno, justamente el segundo bimestre fue el peor de todos, fue prácticamente la cuarentena, pero el segundo semestre, bueno, va a ser resultado un poco de cuándo se abra la cuarentena, o sea, cuándo se vuelva la actividad plena y cuál será esa actividad plena, ¿no? Hay que ver cuánto termina sufriendo la economía, porque no nos olvidemos que más del 90 por ciento de las cargas van arriba de un camión, entonces toda la retracción de la economía va a estar vista, reflejada totalmente en la actividad. Sí, totalmente. Bueno, por último, también consultarte recientemente, bueno, con respecto a esta reunión, este importante encuentro a nivel nacional con las autoridades, ¿has quedado satisfecho? ¿Te parece que fue positivo para el sector? Sí, siempre pueden ser positivos cuando se tratan de hacer cosas para solucionar, la verdad que falta mucho, en realidad este es un protocolo de sanidad, de cuidado para con los choferes, pero en realidad a nosotros hoy nos está preocupando la situación que están travesando los choferes en distintos puntos, y este protocolo no es en ese sentido, es un protocolo más sanitario, si bien habla algo de garantizar la circulación en rutas, que está bien en las rutas nacionales y demás, pero no soluciona el problema, porque el problema no es tanto del gobierno nacional, sino el problema acá son las jurisdicciones, ¿no? con una constitución nacional que es federal y que le da atribuciones a cada gobierno provincial e incluso municipal en dictar sus propias resoluciones, que es lo que termina habiendo problemas, porque en realidad no hay problemas en todas las provincias, hay problemas en algunas, y esto es producto de la legislación independiente de cada provincia que la adopta de acuerdo a su criterio. Sí, totalmente. Martín, te agradecemos muchísimo este primer contacto, ojalá no sea el último, a través de este nuevo canal de comunicación del Borne, que es la radio, precisamente. Bien, estoy a disposición para cuando lo necesiten, estoy acá. Bueno, muchísimas gracias, que tengas buena tarde, gracias. Gracias a vos, hasta luego. Ahí estaba entonces la palabra de Martín Borbé Antelo, secretario general de FADEAC. Bueno, interesante esto de la invitación a reflexionar, ¿no?, acerca de la efectividad de lo que son los centros de transferencia, un tema que hoy en día está en boga y en debate de las distintas localidades, y bueno, como bien te anticipaba, esta cuestión que tiene que ver con el Ministerio de Transporte y el anuncio oficial a través del boletín oficial, precisamente, valga la redundancia, ¿sí? Querés escucharnos a través de... Gracias.